Hola a todos, bienvenidos a Grupo Reviews. Hoy vengo a traeros una comparativa entre dos de los mejores auriculares en relación calidad-precio, los Xiaomi Redmi AirDots y los Tronsmart Spunky Pro. Espero que os guste. Si algo está claro es que los auriculares TWS han llegado para quedarse, son la última tendencia en cuanto a auriculares inalámbricos del mercado. Está claro que existen muchos auriculares inalámbricos de distinto tipo, como pueden ser auriculares de diadema, auriculares completamente deportivos o auriculares TWS. Pero, ¿qué es lo que hace tan especiales a estos auriculares TWS? Pues básicamente la versatilidad que nos ofrecen de cara a poder utilizarlos en cualquier circunstancia, ya sea principalmente para unos en exteriores o un uso en actividades deportivas. Y es que este tipo de auriculares están cargados de ventajas para la mayoría de la gente, pero principalmente hay cuatro puntos claves que hacen que estos auriculares sean una de las mejores opciones del mercado. El primer punto es la facilidad de transporte y es que se trata de los auriculares más versátiles que hay en el mercado, todos ellos incorporando un estuche de carga en el que puedes meterlos para no perderlos y poder llevarlos a cualquier parte. El siguiente punto es que son ligeros y cómodos. Se trata de unos auriculares de tamaño muy compacto que nos permiten llevarlos a cualquier parte dentro de su estuche y de hecho con un peso de entre los 5 o los 7 gramos vamos a poder utilizarlos en cualquier circunstancia sin que nos moleste. El siguiente punto es que son fáciles de utilizar, normalmente una vez que ya los hayas vinculado simplemente debes sacarlos de su estuche y se emparejarán automáticamente con su teléfono. De esta forma tienen un funcionamiento realmente muy sencillo. Y el último punto es que cuentan con un estuche de carga realmente práctico que nos permite tener los auriculares dentro de su estuche para no perderlos en ninguna circunstancia, para poder llevarlos a cualquier parte y sobre todo para que siempre tengan un poco de batería. Pero evidentemente no todo va a ser positivo en este tipo de auriculares, hay una serie de desventajas que se deben tener en cuenta. La primera desventaja es la calidad de su sonido y es que en un cuerpo tan compacto como el de estos auriculares no caben unos drivers de gran tamaño que nos permitan una calidad de sonido tan buena como la de otros auriculares del mercado, como pueden ser los auriculares de Diadema. En este sentido, a pesar de que estos auriculares cuenten con una buena calidad de sonido, nunca va a llegar a ese tipo de cuotas. El segundo punto a tener en cuenta es el de la duración de la batería y es que en estos auriculares, todo también relacionado con el tamaño, el nivel de batería va a ser bastante más bajo que el de otros auriculares de mayor formato, rondando normalmente unas cifras entre las dos horas y media y las tres horas y media. El tercer punto a tener en cuenta es el de su latencia y es que es habitual que en este tipo de auriculares haya una ligera desincronización entre el vídeo y el audio en caso de estar reproduciendo contenido audiovisual. En este sentido, aunque en la mayoría de modelos esté bastante solucionado, es algo que debéis tener en cuenta. Por lo tanto, parece bastante normal que estos auriculares TWS se hayan convertido en tan populares. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente busca unos auriculares para escuchar música o escuchar podcast en exteriores o realizando deporte y no suelen buscar un sonido con demasiadas pretensiones. Además, debemos tener en cuenta que existen muchos modelos de estos auriculares que tienen un precio inferior a 30 euros y que ofrecen una calidad de sonido bastante notable y, sobre todo, más que suficiente para la mayoría de usuarios. Así que tras esta introducción sobre los auriculares TWS, hoy vengo a traeros una comparativa entre dos modelos que han salido hace unos meses al mercado y que pueden competir por convertirse en la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio. Así que, ¿cuál creéis que será la mejor opción entre ambos auriculares? Por poneros en contexto, aquí os voy a dejar una tabla comparativa entre las características tanto de los Redmi AirDots como de los TWS Spunky Pro. Y es que, si os fijáis, ambos son bastante parecidos en casi todas sus características y ambos tienen un precio que ronda entre los 25 y 30 euros dependiendo de la oferta. He estado aproximadamente un par de meses utilizando ambos auriculares y, de hecho, ya lancé la review de los TWS Spunky Pro. No hice la review de los Redmi AirDots porque realmente ya había muchísimas reviews en el mercado y creía que no tenía mucho sentido volver a hacer otra. Pero, al fin y al cabo, he decidido dividir esta comparativa entre los puntos que yo considero más importantes en unos auriculares, sobre todo en unos auriculares TWS. El primer punto es probablemente uno de los más importantes en unos auriculares, como es la calidad de su sonido. En este caso, y como es evidente, no puedo transmitiros cómo se escuchan desde una cámara, pero, al fin y al cabo, yo he estado utilizándolo durante unas semanas y os puedo hablar de mi experiencia de uso. Hay cientos de reviews por internet para que podáis ver lo que dicen sobre su audio. En este sentido, lo que puedo decir es que ambos auriculares tienen un sonido bastante notable, sobre todo teniendo en cuenta la gama en la que se encuentra. Pero he de decir que los auriculares de Tronsmart tienen un sonido superior, sobre todo un sonido más equilibrado y en el que se notan más los agudos y los graves. Si nos vamos a los auriculares de Xiaomi, el nivel de agudos no se muestra prácticamente en su sonido, pero, aun así, como digo, es un sonido bastante equilibrado. Si tuviera que escoger entre un sonido y otro, sin duda me quedaría con los de Tronsmart. El siguiente punto también es bastante importante, y es el nivel de volumen con el que cuentan ambos modelos. En este caso, sí que tenemos un claro ganador, y es que los auriculares de Xiaomi tienen un nivel de volumen bastante más elevado que los de Tronsmart. Con estos auriculares podréis disfrutar de vuestros podcasts o de vuestra música favorita en tonos en exteriores, sobre todo en entornos bastante ruidosos como puede ser un gimnasio, donde es posible que los auriculares de Tronsmart se queden un poco justos, sobre todo a nivel de podcast. No digo que los auriculares de Tronsmart no tengan un nivel de volumen más que adecuado, de hecho tienen un volumen un poco superior al de la media, pero aun así los auriculares de Xiaomi tienen un volumen bastante superior. El siguiente apartado a tener en cuenta es el del diseño, y en este sentido puedo deciros que ambos son bastante parecidos pero que también tienen bastantes diferencias. Ambos auriculares cuentan con un diseño in-air y ambos son bastante ligeros y compactos, pero tienen ciertas diferencias, y es que los auriculares de Tronsmart cuentan con un acabado aún más compacto, siendo uno de los auriculares más pequeños del mercado, y además cuentan con una serie de protuberancias que se adhieren perfectamente a nuestro oído y que los convierten en unos auriculares perfectos para realizar deporte. De hecho, he corrido con ellos, he saltado a la comba, y no he tenido ningún problema. Los auriculares de Xiaomi también son bastante compactos, y también se adhieren bastante bien a la oreja, pero sí es cierto que no me dan tanta seguridad como sí que me dan los de Tronsmart. Otro dato a tener en cuenta es el de su conectividad, y en este sentido ambos auriculares están bastante igualados, contando los dos con Bluetooth 5.0 y con una conectividad bastante estable que no da ningún tipo de problema. De hecho, los auriculares se vinculan automáticamente tras sacarse de su caja, y el funcionamiento es realmente sencillo. No me he encontrado con ningún tipo de problema de desconexión en ninguno de los dos auriculares, por lo tanto el funcionamiento ha sido bastante bueno. El siguiente apartado a tener en cuenta es el de su autonomía, y en este sentido ambos auriculares están bastante parejos, pero hay un dato que ahí se debe tener en cuenta, y es que los auriculares de Xiaomi cuentan con una mayor autonomía en sus auriculares, llevando a unas cifras de entre 3 horas y media y 4 horas de reproducción continua, mientras que los auriculares de Tronsmart tienen una autonomía de entre 2 horas y media y 3 horas, como veis un poco inferiores a los de Xiaomi. Sin embargo, si nos centramos en su estuche de carga, el de Xiaomi es de 300 mAh y cuenta con una autonomía de unos 3 o 4 ciclos de carga, aproximadamente una autonomía total de unos 12 horas completas. Sin embargo, el estuche de carga de los auriculares de Tronsmart cuenta con una autonomía que va a rondar unas 18 horas de uso continuo, aproximadamente unos 5 o 6 ciclos de carga de los auriculares de Tronsmart. En este sentido podríamos decir que los de Xiaomi son superiores en cuanto a autonomía de los auriculares de forma independiente, y los de Tronsmart cuentan con un estuche con mayor autonomía. Así que podríamos decir que hay un empate entre ambos modelos. El siguiente punto a tener en cuenta entre estos auriculares es el de control de la reproducción mediante los propios dispositivos. Ambos auriculares incorporan un botón, en el caso de los auriculares de Xiaomi, un botón físico que tiene una pulsación, y en el caso de los auriculares de Tronsmart, un pequeño panel táctil que nos va a permitir distintas opciones. En este sentido, podríamos decir que los auriculares de Tronsmart son bastante superiores, ya que el panel táctil que viene incluido nos va a permitir hacer una gran cantidad de funciones. De hecho, ahora mismo estaréis viendo en pantalla todas las opciones y comandos que podemos hacer para controlar la reproducción. Sin embargo, los auriculares de Xiaomi, a pesar de ser más precisos al tener un botón físico, solo nos permiten pausar o reproducir la canción y llamar al asistente de voz. Están bastante más limitados que los de Tronsmart. El siguiente apartado es el del micrófono de ambos modelos. Ambos auriculares cuentan con micrófonos de forma independiente en cada uno de los auriculares que vienen en su caja, y ambos auriculares tienen un comportamiento bastante parecido. El funcionamiento es el habitual en este tipo de auriculares, que va a funcionar relativamente bien en interiores, pero va a funcionar muy mal cuando estamos en exteriores recogiendo una gran cantidad de ruido. Por lo tanto, podríamos decir que hay un empate entre ambos modelos. Otro dato a tener en cuenta y bastante importante en unos auriculares es el de la latencia del sonido de cara a la reproducción de vídeo. Y en este sentido, tanto los auriculares de Tronsmart como los de Xiaomi se comportan bastante bien. Es posible que haya una ligera latencia de unos milisegundos, pero yo prácticamente no la he notado reproduciendo vídeos tanto de YouTube o películas en Netflix. Así que en ese sentido no vais a tener ningún problema. Otro dato muy importante en los auriculares de WS es el del estuche de carga. Y en este sentido podemos decir que los auriculares de Tronsmart son bastante superiores. El estuche de carga de Xiaomi es bastante compacto, lo cual es un punto bastante a tener en cuenta. Y cuenta con un puerto de carga micro USB en la parte trasera y un pequeño LED indicador en la parte frontal. Un dato muy negativo es que este LED no nos va a permitir ver el nivel de batería y simplemente nos indicará que los auriculares están cargando. Si nos centramos en el estuche de Xiaomi, nos encontramos con varias sorpresas. Y es que, para empezar, tenemos cuatro LED de indicación que nos van a indicar el porcentaje de batería, siendo cada uno de ellos el 25%. Y tenemos un botón para su apertura que es bastante interesante y que se abre hacia arriba. Además, debemos indicar que la forma de carga es mediante una conexión USB tipo C, bastante más actualizado que en el modelo de Redmi. Pero es que, además de lo mencionado, estos auriculares de Tronsmart cuentan con carga inalámbrica mediante el estándar QI. Por lo tanto, si contamos con una base de carga, vamos a poder cargarlos sin ningún tipo de problema y esto es realmente cómodo. El último punto que debemos tener en cuenta es el de la certificación o resistencia a salpicaduras o a sudor. Y en este sentido, los auriculares de Tronsmart son un poco superiores, contando con certificación IPX5 a sudor o a pequeñas salpicaduras. Mientras que los auriculares de Redmi cuentan con certificación IPX4. Y esto, básicamente, es todo lo que os puedo decir sobre estos auriculares. Como habéis podido ver durante la comparativa, los auriculares de Tronsmart son ligeramente superiores en algunos apartados a los auriculares de Xiaomi. Sin embargo, debéis tener en cuenta que ambos modelos son dos opciones realmente acertadas y que nos ofrecen una excelente relación calidad-precio y un acierto en prácticamente todos sus apartados. Indicaros que los auriculares de Xiaomi tienen un precio que ronda entre los 20 y 25€ si los adquirís con envío desde España. Mientras que los auriculares de Tronsmart están disponibles por unos 25 o 30€ dependiendo de la oferta. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, os animo a que le deis like y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.